Sobre las criptos se dicen muchas cosas, pero no todas son ciertas. Por eso analizamos verdades y mentiras sobre las criptomonedas en el Bar de Cripto. Con la ayuda de Edson Álvarez. Capítulo 2. Conversiones programadas. Vamos a leer el primer mensaje. Según un estudio realizado por la firma de comparación de información Finder, en México aproximadamente el 12% de la población tiene alguna cripto. Sí, sí, algunos amigos tienen y puedo confirmar que es cierto. El precio del Bitcoin cambia. Hace 12 años con 10.000 Bitcoins podías comprarte una pizza. Hoy con 10.000 Bitcoins podrías comprarte un equipo de fútbol. Es verdad. Oh, creo que voy a ir por el mío. Solo los expertos saben comprar Bitcoin y otras criptomonedas al mejor precio. Solo los expertos. No lo creo. Pido Bar de Cripto. Sí, estoy viendo que esto no es cierto, Edson. Existen herramientas como las conversiones programadas de Bitso que te permiten comprar a precio y promedio como si fueras un experto. Es la famosa estrategia Dollar Cost Averaging del mercado de valores, pero aplicada a la cripto. Es una estrategia que utilizan muchos inversionistas para obtener mejores rendimientos a largo plazo. Puede sonar muy técnico, pero es muy fácil. Mira esta pantalla. Ingresa de qué cripto a qué cripto quieres convertir. Selecciona la frecuencia con la que quieres hacerlo. Establece el monto y listo. Ya puedes convertir parte de tu balance a cripto de forma automática utilizando la estrategia Dollar Cost Average. Ok, profe. ¿Ves? Tenía razón. Comentario anulado. Bitso. Cripto fácil. Cripto seguro.